saludos mis amigos de ok mora truck y máximo mora por aquí un saludo a todos esperando que se encuentren bien hoy quiero hacerles un vídeo a ustedes porque quizás algunas personas puedan preguntarse si pueden hacer uber o live con puntos en su licencia sí y no primero sí y luego no en uber y lift tú puedes trabajar con puntos de tu licencia pero al final la plataforma te sacan comienzo por uber uber es más estricto yo conozco driver que tienen hasta tres puntos y están conduciendo en live uber con tres puntos es muy difícil que tú estés haciendo uber mayormente uber te saca desde el primer punto sin embargo en live hay choferes que tienen hasta tres existe lo que se llama el background check que uber me parece que lo hace dos veces al año entonces qué pasa cuando uber verifica que un driver tiene un solo punto la plataforma automáticamente te saca y no puedes trabajar más uber hasta que se borre ese punto de tu licencia sin embargo live no es tan estricto cuando una persona tiene un solo punto ahora bien eso no quiere decir que si tienes un punto vas a hacer planes con que vas a hacer live porque el problema ahí está en que tú no sabes cuando te pueda sacar la plataforma de live vuelvo y repito tengo amigos que hasta con tres puntos están haciendo live pero al final la plataforma termina sacándolo entonces no hay nada seguro el otro punto es que no hay forma de tu trabajar inmediatamente en las plataformas cuando se han sacado por puntos en el sistema de ello por más que tú trates de conciliar con ellos lo que sea ellos entienden que ya tu licencia está sucia y que tú no eres un conductor adecuado o seguro para sus pasajeros como ya les conté uber es más exigente que live a la hora de tener puntos digamos que estés haciendo las dos plataformas en paralelo porque se puede la primera que te saca cuando te dan el primer punto es uber liste de ahí más o menos que trabajes un poquito más si vas teniendo más puntos eso puede ser un grave problema para cualquier conductor ahora bien no todo está perdido existe la forma de tu negociar a la hora de que te paren si un policía te da un ticket de velocidad el cual genera puntos tú puedes hablar con el policía le explicas que eres chofer de uber oliv y si el punto no es tan perjudicial si tú no hiciste una infracción como tan obvia el policía puede ser que te dé un chance hasta te cambie el punto pero te voy a decir que puedes hacer más adelante para evitar generar puntos en tu licencia dentro de este mismo vídeo el punto aquí es nunca pagues un ticket que te haya dado un policía si no estás seguro de que ese ticket te pueda generar puntos porque yo tengo amigos que le han dado punto y el mismo policía le dice vete al website tal y tal y tal pagas el ticket y no va a haber puntos en tu licencia incorrecto no todo lo que te diga el policía es cierto porque el policía lo único que quiere es salir del camino muchas veces nosotros tratamos de entablar una conversación y al policía no le interesa hablar contigo al policía cuando te dio tu ticket ya lo único que quiere es salir del paso porque tú eres un número más para él tú eres un logro más para él y su oficina tengo amigos que han entrado a los a los website que los policías les recomiendan pagan el ticket a los meses se dan cuenta que su licencia tienen punto y cuando investigan es que han pagado un ticket el cual cuando tú lo pagas y ese ticket te genera punto no estás admitiendo la culpa tú estás diciendo si yo lo hice si yo hice la infracción entonces ahí es casi imposible darle para atrás a eso porque la corte determina que ya tú admitiste la culpa todo en la vida se puede negociar pero hay cosas que hay procesos que se toman tanto tiempo que a veces tú mismo dice dejemos eso así hay una forma existe la forma de tu negociar los tickets existen abogados de tránsito los cuales cuando van a corte pueden negociar por ti un ticket de puntos para que en corte ese ticket se ha cambiado a un ticket que no sea de puntos pero tienes que pagar un monto que te dice el juez en específico no es necesario pagar el monto el mismo día el juez te puede dar un chance a que hagas el pago a varias cuotas o digamos a varias semanas oa varios meses o también tienes la disponibilidad de pagar el ticket que ya te cambiaron el mismo día en corte y se cerró tu caso y cero puntos en tu licencia en muchas corte de los eeuu existe la posibilidad gracias a dios de tu negociar los tickets de punto a mí me han dado dos tickets de punto pero esos dos tickets no han sido reflejado en mi licencia porque yo negocié el primero fue de velocidad de speed limit el cual fue según el policía yo iba a 45 millas por hora en una zona de 25 ese ticket te genera puntos yo busqué un abogado especialista en tránsito fui a corte con el abogado el abogado negoció con el juez y me cambiaron el ticket me lo variaron por un ticket de no puntos y tuve que pagar algunos 350 380 dólares del ticket más al abogado le tuve que pagar 200 dólares eso fue aquí en jersey si el otro ticket que me dieron fue por uso del celular yo iba usando el celular en eeuu las leyes varían de acuerdo al estado oa la zona en donde te den el ticket entonces en donde me dieron el ticket yo tenía la disponibilidad gracias a dios de que yo podía ir a la corte solo y negociar con el prosecutor y que es la oficina del fiscal hay un señor el cual tú le dices yo quiero negociar este ticket para que me lo varían por uno que no sea de punto o me varía en la medida y solamente yo tenga que pagar una amonestación para evitar el punto y así mismo fue no en todos los casos necesitas ir con un abogado puedes ir a algunas cortes solo y negociar con el prosecutor ahí no tienes que pagar abogado lo que te quiero decir al final es que existe la posibilidad de evitar los puntos en tu licencia el siguiente punto es si un policía te para y te da un ticket el cual tú no estás seguro que sea el correcto o que el policía tenga la razón tienes que saber qué hacer porque si tú decides pelear ese ticket en corte pero tú no estás seguro de que el que tiene la razón eres tú a la hora de tú decirle al juez que tú necesitas la prueba de ese ticket que te dieron entonces hay cortes que no permiten que una vez te enseñen la prueba tú tengas derecho a variar la medida digamos del ticket me explico si un policía te para porque ibas con el celular y tú no estás seguro que el policía te vio o que el policía la cámara del policía grabó el momento en el que ibas con el celular si el policía tiene la razón ese ticket es de punto pero en corte si tú exiges la prueba y el policía la tiene en el vídeo tú sales con el celular en la mano perdiste porque a la hora de tu reclamar la prueba hay cortes que te quitan el derecho de tu variar tu medida de cambiar el ticket entonces eso es muy peligroso si no estás seguro de que el policía tiene la prueba no te atrevas a pedir pruebas en corte porque puede te puede ir mal mejor trata de negociar o variar la medida así no tendrás punto en tu licencia y así yo entiendo que es mejor siempre es mejor manejar con prudencia todos cometemos errores el primer paso para no tener puntos en tu licencia es manejar con prudencia y hacer las cosas por la ley el segundo paso es somos humanos y fallamos lo que yo le recomiendo a cada conductor que un policía lo pare por el que hay razón es no discutas con un policía porque los policías tienen cámaras corporales los cuales graban todo lo que tú dices tú tienes el derecho de preguntar por qué te detuvieron policía tiene que decirte por qué te está dando un ticket y del policía tener o no la razón tú puedes decirle en el momento si tú entiendes que es incorrecto o si no pero nunca llegando a una discusión con un policía porque en el momento el policía es la ley yo pagaría el dinero que no tuviera por no tener punto en mi licencia lo que yo recomiendo es que dieron un ticket tú sabes que cometiste la infracción vete a un abogado llama una oficina de abogados asesórate que el ticket sea o no de punto que perjudique tu licencia y para lo que tengas que pagar para evitar puntos en tu licencia porque en eeuu la licencia es súper importante eso es muy primordial y tú nunca sabes el trabajo que te puedes conseguir con una licencia limpia sin embargo una licencia con puntos se perjudica en muchísimas cosas tanto en tu récord en tu background check como en lo que tú no te puedas imaginar mi mensaje final es si existe la forma de negociar para que tu licencia no tenga puntos tengas que pagar lo que tengas que pagar paga lo para evitar puntos en la licencia el tercer punto es ya lo dije usted con un abogado puede resolver en este país espero que le sirva de ayuda a mi vídeo y espero que donde quiera que te encuentres tengas la bendición muchísimas gracias máximo ahora por aquí ok mora troki se me cuida mucho mis amigos